¡Pasa! ¡Corre! ¡Que tenía razón! ¡Ayuda! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Pasa! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Ya viene por mí! ¡Esos golpes tienen que ser! ¿Y el papi colgando un cuadro? ¡Adiós! ¡Es que tiene mucha ruida! ¿Y esa cara de miedo que tienes? ¡Nada, nada! ¡Es que pensaba que eras un dinosaurio! ¿Unos dinosaurios dentro de casa? ¡Anda! ¡Voy a seguir haciendo cosas! ¡Dinosaurios dice! ¡Jajajajaja! ¡Shh! ¡Soy un dino! ¡Vengo a comerte en Asia! ¡De verdad papi qué! ¡Eres muy gracioso! ¿Por qué no te haces falloso? ¡Qué risa! Bueno, Baja, sigo haciendo cosas ¡Ríete, ríete! ¡La próxima vez estaré preparada! ¡Pasa! ¡Corre! ¡Que tenía razón! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Ahora sí que hay un dinosaurio de verdad! ¡Claro, claro! ¡Eso no suena Sergio colgando un pano! ¡Eso no suena Sergio colgando un pano! ¡Eso no suena Sergio colgando un pano! ¡Hasta! ¡Ay mi madre! ¡Que siquiera un dinosaurio de verdad! ¡Oh no! ¡Viendras de aquí! ¡Suscríbete! Right organa ¡Ya dije que estaría preparada! ¡A dormir! ¡ прекрасo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Las, me devuelvas todo! ¡Estoy como en una nube! ¡Vaya! ¡Puedo pasar unas horitas durmiendo! ¡Las, mas!